¡Vamos a bailar! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡02! ¡Gracias! ¡0! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a acercar a los yomer式os de Francia. de la Nación, con los soledades, pero ahí vamos a jugar, vamos, y nos vamos a hacer el número de maño, en la Alarcasa hoy, ahora vamos a vivir la comandadera, y se le ocurre, y se le ocurre, ¿quién está? y no hay una carrera con la cintura, vamos y vamos a ver chicas de arena de arena, vamos a acompañarlas con el cinturón y vamos a ver chicas que por hoy estuve en la cintura de la cinturón ¡Vamos! Solito, suele a ver, por favor, vamos, solito, suele a ver, por favor, vamos, solito. Solito, suele a ver, por favor, promenラ, promen you, solito, suele a ver, por favor, vá cuantito, suele a ver, y arque persistences. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es un carácter! ¡Acho! ¡Los amantes del santo! ¡Los amantes del santo, dicen! ¡Muy bien regresamos! ¡Venga mi carının al pase! ¡Y tomamos los amantes! ¡Y tomamos los amantes! ¡Y tomamos los amantes! ¡Somos los amantes! ¡Somos los amantes! ¡A ver! Las madrecitas. ¡Regálenle la capa arriba! y la poma arriba, y la poma arriba, vamos a desistir a poma arriba ahí empezó la chingona, levantando la poma y la poma arriba, la poma arriba, la poma arriba, la poma arriba ay, que vida, ahí está la primera, dice y la poma arriba, y la poma arriba, la poma arriba voy con la cadena, voy con la cadena, voy con la cintura la cadena y la cintura, la cadena y la cintura y la madrecita lo pone así otra madrecita que se levanta para cada una, una vez en la motilla levántale la mano doña la poma arriba, doña la poma arriba no hay albaz, ya no hay la que se levanta que está muy lenta, ven, a las seis ¡Gracias! ¡Vale, compadre! ¡Vale, cómo se salió con los hombres! ¡Vale, vamos bailando y se va! ¡Justa la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se dice que no puedo dar nada más! ¡Ay, ay, ay!